Yo me considero una obrera, yo estoy con los sindicatos obreros, es decir, yo soy una obrera de la pluma y ya está, en otro sector, pero nada de pujo ni nada, ¿no? Que sale en la prensa a veces ni te enteras esto, ¿no? Es que sale porque ha hecho alguna cosa, pero realmente lo que yo siento es mi barrio y mis orígenes y, en fin, muy bien. Y yo así estoy muy emocionada, os agradezco mucho vuestra compañía y, sobre todo, verme en una pared ahí mi nombre y el nombre de mis padres es para mí un orgullo. Yo lo digo de verdad, ni premios nacionales ni internacionales. El ser humano está cerca de lo que está del corazón, del amor a nuestra gente, a nuestro barrio y a la primera geografía, que es la que el niño ve o la que empieza a transitar. Así que muchas gracias a todos. Gracias.